Con 20 abril me vine para el centro Mi debojo en corrientes y maipos El brazo de hombre jugado y con vento Allí quise quemar mi juventud Allí aprendí lo que es ser un calavera Me enseñaron que nunca hay que fallar Me hice una vida mixtosa y sensibler Y otra cosa me da por cantar Javare, tropezó En la eterna rutina Un chelito de gallina Con guirre, vino, carnal Cabanés y señor Mete con Un amor en cada quina Uno se espera a la mina pa' tomar el chocolate Otro pa' tomar el chocolate Un chico de rango para el combo Está cruzada, pues Con el guerrero adité del barquerón Y en los rangs sin desbazgo le ando alé Donde llegaban chicas mal de casas bien Con esas otras chicas bien de casas mal Con 20 abril me vine para el centro Mi debojo en corrientes y maipos Hoy han pasado los años Y no encuentro calor de hogar Familia y juventud Cabanés y presión En la eterna rutina Un chelito de gallina Con viejo vino carnón Cabanés y señor Mete con Una motra en cada quina Uno se espera a la mina pa' tomar el chocolate Otro pa' tomar el chocolate Otro pa' tomar el chocolate Y después Guarraje Guarraje Para el combo Ator Ator B Activado L criterio de gallina Plata La historia La historia Lo Mil Depat Lev